Bueno gente, acá estamos en la presentación de los nuevos Kayak Redfish, que ya los vieron en el negocio de la calle El Brujo. Ahí está, tenemos Coco. Vení Coco, vení. Vení, estás despeinado, pero vení. Ya, esperá que te peino un poco. Bueno, tenemos al amigo Coco. La ciudad de los Kayak. La ciudad de los Kayak, Santa Clara. Hoy desbordado de Kayak, una ola fea, una ola fea para entrar. Estamos preparando... El granote se está cambiando en realidad. ¿Estás esperando la ola más difícil para ponerlo a prueba? Tenemos que poner una prueba con lo difícil. ¿Vos qué querés? ¿Probarlo en una laguna o probarlo por allá? No, no, para eso no me... A eso venimos. A eso venimos. Si nos caemos, ¿qué pasa? ¿Qué? Nos mojamos. Nos mojamos. ¿Cuál es el problema? Así que bueno. Te va a ayudar, te va a dar una mano los villanos. Elegí una carta. Sí, no es bueno que diga que te va a dar una mano un villano. Pero bueno. Elegí una carta y la adivino. ¿A que adivino cuál es? El Brujo. Es la del Brujo. ¿Ah, viste? ¿Esto tiene pinta? Che, Sandro, tiene pinta de incómodo, pero va. Che, no. Me tiene pinta de angosto, pero va. Yo me senté. Un par de veces te llamé, sí. Yo me senté ahí, eh. Bueno, yo no, porque está el carro atrapuento. Anda, mira, mostrá lo que es el carro. Gomas inflables. Ah, 21 libras. 21 libras lleva. Mirá lo que es. Totalmente de beca, un válvula ahí. Espectacular. ¿No ponemos ahora los motores? No, no, porque va a arrastrar abajo. No, ven. ¿Qué hago es esto? Es el loco, es el loco. Ay, como el loco. Y después hay unos chiquitos. Probá, montrá los chiquitos allá. Están allá abajo. Uno acá. Este es el remo solo, ¿no? Este es el remo solo. Remo solo con la silla como hizo el Tero. El Tero le injertó una silla de esta. Otro calle. Tendré que haber estado hoy acá. ¿Vos sabés que sí? ¿Sabés que sí? Acá tenemos los chiquitos. Vamos a probar todo. Vamos a probar todo. Así un paneo y vamos a probar todo menos los que van adentro. Los que van adentro no me meto. Gente, mostrame. Ni en pedo me meto los que van adentro. No tengo nada en contra de la gente de travesía. Mirá, mirá. ¿Qué? Qué huequito da. No entro ahí. Para ver. Nosotros somos grandotes y ya nos metimos. No, pero no en este. Así. Dale un Formula 1. No, o sea, lo rápido es esto. Y si me doy, ¿tá buen? Largalo. Sí, pero no es tan fácil largar todo esto. En aquel sí, en aquel me animo. Ah, no, sí, salí fácil. Ya está, ya te convenciste. Vas a guindiar. Decí la verdad. Decí la verdad. No podés. Igual es que quiero probar este. Este mirá lo que? Una hinchicha. Mirá. Esto acá tiene espejo para ponerle motor. Pero motor Nastero le puedo poner. Me va. Le pone un 40, caña. Ya. Y hace así. Y un plus. Ancho ese. Puse este callaquito para jugar. Vamos a jugar con todo. Vamos a jugar con todo. Vamos a buscar rem. Vamos a buscar rem. Esto es genial, Alessandro. Esperá, esperá. Gracias. 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 Pará. Tiene su baño este. Pará. Vas a sacar carnada hace un año. Hay un carnado hace un año por ahí. El famoso, el famoso encasarrero. Sí. Totalmente. ¿Qué es lo que vamos a probar ahora? Vamos a probar este. Mirá. La bestia pop. La bestia. Dos motores. ¿De cuántas libras Coco? 42 libras todos los motos. 84 libras total. ¿Sabes qué? Doble batería. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Doble sistema de remo. Doble sistema de remo. El paisano y yo, más los dos motores. Tenemos que entrar así. Si. Si. Hay una lista. Si querés que pruebe la conexión para los motores. Si querés que pruebe la conexión para los motores. Cuando yo te diga, tercera, lo ponés en tres, no le voy a poner marcha. ¿Quién le voy a poner marcha? ¿Quién le voy a poner marcha? No le voy a poner marcha. ¿Tragues? No, pero... Vamos a rimar, rimar, rimar. Los motores pónenlo allá, eh. No, pero lo voy a probar afuera. Ah, bueno, bueno. Cuidado que no peguen nada. Yo lo ponía, yo lo ponía. ¿Para qué lado la marcha para atrás? Para atrás. Y fijate, la R es reversa, pero los chinos, cuando hagas esto... Si. La R es reversa, ahí sí, en todos lados será igual. Claro, pero para ellos te puede estar diciendo no, marcacones. No importa. ¿Cómo no importa? Pará, ponelo en uno, eh. Es lo emocionante de que no sea... Mirá. Ahí va para adelante. Ahí va para adelante. Ahí va para adelante. Ahí va para adelante, ya. Ahí está. Ahí va para adelante. Después, eh. Nada, pero no empongás todavía. No empongás, no empongás si no vamos a tropezar. Esto lo desconecto para que no se mueva sin querer y se activa la delicia. Ah, bueno. Ahora lo dejamos acá. ¡Nos vemos! ¿Cómo le confían de la gente? ¡Dale, dale! ¡Dale, se va, dale! ¡Dale, pues! ¡Qué mía de puta, no cagólo! ¡No cagólo! ¡Dale, dale! ¡Dale, Rafa! Disculpa a este, que este te toma cada vez el caliente. ¡Dale, sí, le gustamos! ¿Qué haces? ¡Toma! ¡Toma! Este es el modelo Redfish Patito Amarillo Patito Amarillo Amigo Agua más tranquila, ¿no? ¡Toma! 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 Vamos a ver 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 Vamos a ver